En el oriente ya son dos días de paralización. Aquí en las zonas de afectación minera aseguran no quieren que se repita la historia del petróleo. En 40 años de la explotación petrolera, usted díganos señor, ¿estamos sin deuda externa? No, vivimos más endeudados y más en la miseria. Así le dicen no a una ley que permitiría la minería a gran escala, porque dicen destruirá el medio ambiente. Es un derecho que tenemos que defenderlo, porque si no hacemos nosotros, ¿qué quedará para las futuras generaciones? Así le piden al gobierno, que lo piense bien. Dicen que como es allá selva, piensa que aquí todos vivimos como los animales. Los animales necesitan el aire, el agua, ¿no? Señor presidente, invierte dinero en nuestras regiones, en vez de estar invirtiendo dinero en las transnacionales. No queremos eso, queremos que inviertas en turismo, en agricultura. Por eso han cerrado las vías, esto pese a que la policía intenta persuadirlos. Esto causa más pobreza a todos, esto no soluciona nada, son problemas más. ¿Ustedes creen que de aquí a 10 años, cuando ya esto quede contaminado, qué podemos hacer ahí? Cuando ya sea demasiado tarde, nos estaremos arrepentidos. Así algunas carreteras de tercer orden, por momentos, logran ser reabiertas. Mas en el Pangui, la población no acepta negociaciones. Los gases lacrimógenos no fueron suficientes. Así la policía abrió fuego. Pero las ráfagas no amedrentan a los manifestantes. Esto pese a que en dos días, muchos han resultado heridos por impacto de bombas lacrimógenas. Incluso Pedro Sareint fue herido de bala en su pecho. Y ahora está hospitalizado. Nosotros no vamos a dar un pie atrás, así mueran cuantos compañeros, más valentía nos dará y más fuerza. Y es que aquí aseguran, con ley o sin edad, no habrá minería. Y si no, aquí corre sangre en el río Chuchumbletza. Será sangre y no será agua lo que va a correr en el Chuchumbletza. En Chuchumbletza, con Tito Correa y Cleber Coquinche, Jean Paul Bardellini, La Noticia. Y ya.